Gobierno del Estado continúa conjuntando esfuerzos con emprendedores, universidades y empresas en la fabricación de caretas de protección, cajas antiaerosol y camillas cubiertas para proteger al personal médico y hospitalario que atiende a pacientes con coronavirus. En total, se entregaron 64.000 caretas de protección sanitaria, 400 cajas de antiaerosol y 10 camillas cubiertas. Cabe resaltar que las 64.000 caretas de protección sanitaria producidas por modelos de tipo médico y también tradicional, las 400 cajas antiaerosol serán entregadas a los hospitales y centros de salud del Estado y las 10 camillas cubiertas de traslado servirán para proteger al personal de salud al momento de realizar las movilizaciones en ambulancias de pacientes con este virus. A nombre de los emprendedores y empresarios, Manuel Ortiz Muñoz, director general de Desic Express, otorgó estos artículos a la Secretaría de Salud de Yucatán, dependencia que se encargará de hacer la distribución en clínicas y hospitales públicos. Notivisión